Que ironía de la vida El doctor que a todas conquistaba se dio para siempre No piensa volver Ahora este corazón solamente le pertenece a una mujer Rendido a tus pies Rendido a tu amor Me encanta la idea de que seas la dueña de mi corazón Rendido a tus pies Tu fiel servidor Eres tan perfecta De pies a cabeza No hay nada mejor Y es la carnaval Rendido a tus pies Rendido a tu amor Me encanta la idea de que seas la dueña de mi corazón Rendido a tu corazón Rendido a tus pies Si no te tengo Si no te tengo Podría morir Rendido a tus pies Rendido a tu amor Me encanta la idea de que seas la dueña de mi corazón Rendido a tu corazón Rendido a tus pies Tu fiel servidor Tu fiel servidor Eres tan perfecta De pies a cabeza No hay nada mejor No hay nada mejor